Aún recuerdo el sonido que hacían sus manos al colocarse un par de guantes de cuero. No entendía por qué los usaba, pero sabía que vestía elegante. Al principio, conducía vehículos lujosos, después de un taxi humilde y al final una camioneta. Sea como sea, siempre estuvo feliz al volante. Las primeras veces que conduje o que fingí hacerlo fueron sobre sus piernas. Nos reíamos, pero en todo momento él procuró enseñarme a conducir. Después, la vida nos separó por un tiempo, pero al escoger mi profesión nos volvió a unir. El periodismo nos hizo amigos, compañeros y colegas. En el camino conocí a otras personas, gente espectacular, que me ayudó a vivir de mi pasión, los automotores. De ser un fan, pasé a ser un profesional de la industria automovilística. Conduje los mejores modelos del país y viajé por el mundo probando vehículos increíbles. Corea del Sur, Italia, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Brasil, son solo algunos de los lugares en los que quemé neumáticos y en los que aprendí de los mejores. Al volver a casa, después de cada aventura, él siempre me esperaba feliz, con una cámara de fotos en sus manos. Ahora no está, pero su alegría y su pasión por la vida y los autos viven en mí, y yo le dedico cada kilómetro que recorro día a día. Soy Cris Egarra, esta es mi historia y esto es En Curva.